Les cuento que sin ser un problema de salud pública, especialistas del Instituto Politécnico Nacional exhortan a mantener al tanto de los síntomas de la lepra, esto ante los recientes casos detectados en México. Lesiones en la piel, úlceras y falta de sensibilidad al calor son parte de las primeras señales de alerta que la población debe tomar en cuenta ante los recientes casos de lepra registrados en diversas entidades del país, alertó el Instituto Politécnico Nacional. Lo que es muy importante, porque esa presentación la pueden dar otras enfermedades, es la pérdida de sensibilidad. Hay lesiones que son totalmente anestésicas, por ejemplo, manchas que sean hipocrómicas, que quiere decir que tengan menor cantidad de color, y esas manchas pues obviamente son insensibles. Si bien la enfermedad es tratable, la bacteria que la causa es capaz de afectar los nervios periféricos, lo cual implica el desarrollo de discapacidad si no se trata a tiempo. Si no se atiende a tiempo y pasan años, estas personas pueden desarrollar complicaciones severas con respecto a pérdida de sensibilidad en sus extremidades, sobre todo lo que serían los pies, las manos, y entonces esta pérdida de la sensibilidad hace que se vaya perdiendo tejido. Y esto pues trae como consecuencia discapacidad que puede ser muy severa. La especialista destacó que para cortar la cadena de transmisión, es importante diagnosticar de manera oportuna a los pacientes, toda vez que la principal forma de transmisión es de persona a persona, a través de las gotas que desprende un paciente al hablar o estornudar. Aclaró, sin embargo, que de todas las enfermedades infecciosas que se conocen, la lepra es la menos contagiosa. Conocida también como enfermedad de Hansen, la lepra es un padecimiento infeccioso crónico causado por el vacilo ácido-alcohol resistente Mycobacterium leprae, que afecta piel y nervios. A pesar de que ha mantenido una tendencia a la baja en las últimas décadas, su erradicación en el país aún sigue siendo un reto. No podemos erradicar a la lepra, a pesar de que se ha controlado excelentemente bien en las últimas tres décadas, porque desconocemos exactamente todos los mecanismos de posible contagio. Sin embargo, la doctora del Politécnico, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, aseguró que no se trata de un problema de salud pública, ya que anualmente se registran en México en promedio 160 casos nuevos. Para Imagen, con información de Laura Toribio.